Los delegados del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara realizan su vigésimo quinto encuentro de formación y discusión sindical en Puerto Vallarta, en el cual dialogaron acerca de la importancia de las comisiones mixtas de la solución de problemas laborales, además de conocer la historia, identidad y autonomía de la Universidad de Guadalajara, así como conocer acerca del proceso electoral de 2024. Al respecto habla Jesús Palafox Yañez, secretario general del sindicato. Estas reuniones de discusión y de formación sindical sí son importantes para el sindicato, para cualquier gremio de trabajadores, en donde la formación y la discusión de los temas que nos den conciencia y que nos permitan defendernos mejor y lograr mejores condiciones de trabajo y mejores derechos y prestas. El conocer a fondo el contrato colectivo también es una obligación de cada uno de los integrantes de este sindicato, destacó Palafox Yañez. Es un contrato colectivo que se ha construido durante 29 años, porque el contrato colectivo, serán condiciones generales de trabajo, a partir de que se logra la autonomía universitaria en el 94, pasamos a ser sindicato, pasamos a tener nuestro contrato colectivo, y se ha construido este contrato colectivo que tiene un valor en pesos aproximadamente de 700 mil. En las puras prestaciones económicas, no económicas, que nos otorga este contrato. Entonces, es un elemento que debemos de estudiar para poder defendernos. Entonces, también por eso queremos que motivar ese estudio, y aquí surgen muchas dudas, muchas preguntas, pero la respuesta está en el texto. Está en nuestro contrato, que está en la página de internet de la Universidad de Guadalajara, está en la página de internet del sindicato, y a cada uno de los trabajadores por ley federal, se le entrega un ejemplar en físico, para que sepa en qué consiste su contrato colectivo. Con información de Susana Carreño, desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.